Agar Agar Del malayo Agar Agar, a través del ingeniero. 1. M. Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas. Se utiliza como medio de cultivo, en farmacia, en bacteriología y en ciertas industrias. 1. M. Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas. 2. M. Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas.